¿Qué tal mi gente? Terrible pelea de Daniel Sancho en su juventud en la cual tuvo que intervenir su padre Rodolfo Sancho y es que el programa de la sexta está dando para estirar muchísimo el chicle de mucha información que han sacado y que no han sacado los medios de comunicación y que en ese programa Equipo de Investigación de Gloria Serra pues bueno, hemos podido ver incluso una botellona como chavales hablan algunos bien de él, otros peor, unos mejor ya sabéis, no hay un poquito de todo, pero bueno, esto es como todo, como chaval joven te juntas con él y tal y cual y bueno, pues puede, a ver, el hecho de que haya cometido un atroz crimen no significa que toda su vida haya sido un energúmeno, vamos a llamarlo así pero realmente, realmente entendemos o podemos llegar a entender o no nos puede extrañar que quizás habiendo cometido lo que ha cometido según haberla confesado, presuntamente, pues no nos extrañaría nada que la adolescencia haya sido un pelín traviesa, ¿no? así que vamos a ver exactamente qué ha sucedido y es que en el programa de Equipo de Investigación, como decía ha estado comentando una persona que tuvo un conflicto con él y además vio más conflictos con él por lo visto en un club de tenis en el que él estaba apuntado y por cierto se le daba bastante bien pero al final decidió cambiarlo por los cuchillos de la cocina, de la cocina, de la cocina, qué mal pensado soy bueno, habla un socio de su club de tenis, la problemática adolescencia de Daniel Sancho aparecen nuevos testimonios que defienden que el hijo de Rodolfo Sancho tuvo unos años complicados y muy conflictivos bueno, desde que el 5 de agosto saltara la noticia del presunto asesinato de Edwin Arrieta por parte de Daniel Sancho no han parado de aparecer nuevas informaciones, no sólo del caso, sino de todos los implicados recientemente el programa Equipo de Investigación desvelaba el sueño truncado de Daniel Sancho quería ser tenista profesional, menta a la que renunció y tras la cual se centró en su pasión por la cocina y publicaba nuevos datos sobre su problemática adolescencia el programa de la sexta se presentó en el club de tenis al que acudía el hijo de Rodolfo Sancho y pese a la negativa del club de hacer ningún tipo de declaración, sí pudo hablar con varios socios que le recordaban o sea, fijaros hasta qué punto Equipo de Investigación por eso es un... o sea, me gusta desde siempre no es esto que no sea nuevo me gusta desde siempre porque hacen una investigación casi casi mejor que la policial es decir, no le dejan entrar en el club para hacer entrevistas a nadie pero de qué manera ha contactado con personas que hace un montón de años no es que no estamos hablando de ahora, sino de la adolescencia de joven con 13, 14, 15 años ha conseguido testimonios de personas que estaban en aquella fecha pues estamos hablando de hace 15 años aproximadamente y han encontrado personas que puedan dar su testimonio real de lo que vivieron con él bueno, lo único que puedo decir es que era un tío muy majo, muy guapo y que tenía mucho éxito con las chicas aquí respondía a la reportera del programa un socio del club era un deportista muy completo y poco más te puedo decir vale, es decir que incluso se le daba bien añadía a continuación Equipo de Investigación emitía la entrevista con un hombre, un socio veterano es decir, un hombre más mayor que llevaba muchos años en el club de tenis cuyo rostro e identidad no quiso que se revelaran evidentemente entiendo que para lo que fue a decir evidentemente pues no quiera revelar su identidad que aportaba su testimonio sobre Daniel Sancho yo tuve una fuerte discusión, dice este señor cuando él debía tener unos 15, 16 o 17 años por un comportamiento que no era adecuado vamos a ver exactamente qué comportamiento era yo le llamé la atención porque estaba haciendo demasiado ruido en el gimnasio le digo oye, no te das cuenta que estás molestando y se encaró conmigo a mí me dio la sensación de mala educación vale a ver, esas cosas son las que se ven oye, no crees que estás haciendo demasiado ruido y la forma de encararse pues normalmente eso te indica un poco si el chico pues te da la sensación de buena educación o no vale, eso es lógico bueno, tuvo también otro problema con un socio de aquí del club y le expulsaron unos meses afirmaba el testigo creo que fue entre 3 y 6 meses hubo algo conflictivo el padre intervino aseguraba tras aclarar que esa reacción por parte del club no era nada habitual al chaval lo soltaron lo soltaban aquí en el club cuando tenía 10, 12 o 14 años y tuvo que intervenir incluso el padre en ojito algo conflictivo hasta tal punto que fue castigado o penalizado llamarlo como queráis en el club de tenis entre 3 y 6 meses inhabilitado para no poder pisar las instalaciones fijaros hasta que punto ya con esa edad era un chico conflictivo ¿los padres le pudo la separación? no lo sé se supone y según dicen ellos que bueno que la separación fue lo más sana posible se dice que que bueno que quizás un fallecimiento hace 8 años pero es que estamos viendo que antes de ese fallecimiento turbulento que tanto le afectó por un familiar pues bueno estamos viendo que ya desde muy joven estaba teniendo actitudes a lo mejor de yo que sé que a lo mejor el padre y la madre trabajaban mucho quizás y ya sabéis que al final cuando te crían 17 personas distintas que si una educadora que contratan luego contratan a otra porque no no te trae confianza un rato la abuela un rato el tío la tía pues al final es verdad que puede ser que él no se haya sentido ubicado en su momento y evidentemente no estoy ni blanqueando ni justificando lo que ha hecho lo único que intento hacer ver es que quizás ese mal comportamiento sea pues porque no tuvo a lo mejor esa adolescencia o esa infancia que creíamos no quizás que a lo mejor pues no le tenían tanto no le prestaban tanta atención los padres quizás pero eso es algo que es mi teoría no lo sé al final cuando un niño se te tuerce y se ve que desde los 12 13 desde muy jovencito evidentemente hay quizás una falta de atención por los padres no digo que tengan la culpa de lo que han hecho los padres por supuesto los padres a lo mejor tenían mucho trabajo lo hemos comentado mucho con Rocío Carrasco Rocío Carrasco ha salido como ha salido y la madre que culpa tiene la madre pues que estaba todo el día trabajando y tenía que estar con la familia con unos con otros y no tenía esa atención de la madre ¿no? en fin bueno este verano lectura ya publicaba el supuesto hartazgo de Rodolfo Sancho por el comportamiento de su hijo en la adolescencia cito palabras textuales su padre estaba hasta los huevos de él declaraba una persona del círculo del actor a la revista lo mismo hacía en el programa de Telecinco fiesta la madre de un compañero de clase de Daniel Sancho a mediados de agosto de pequeño Dani era bastante conflictivo ya estamos hablando del colegio incluso en el colegio siempre estaba con problemas siempre aseguraba desde que se divorciaron sus padres se empezó a comportar peor no lo llevó nada bien es lo que estoy diciendo por mucho que ellos crean que la separación o el divorcio haya sido lo más sano posible es decir que no han hablado mal el padre de la madre al niño ni nada de eso y que le hayan dado mucho regalo eso no se compra con dinero o sea eso al final no estoy diciendo que lo hayan hecho que quizás lo hayan hecho mal sin querer que le pudo afectar pero que nada va a justificar lo que le hizo a Edwin eso por supuesto ¿no? o sea no estoy intentando justificarlo simplemente estoy intentando entender por qué ha llegado a ese punto ¿no? bueno sin embargo el testimonio de un antiguo compañero de Daniel Sancho en el colegio Santa María del Pilar de equipo de investigación muy diferente le conozco desde hace un montón de tiempo del cole era un tío súper normal aseguraba súper agradable comentaba en otro momento de la entrevista yo eso lo vi y bueno no me llamó la atención al final es lo que os digo no se puede ser un gamberro todo en todo el día de tu vida bueno has tenido una infancia difícil pero eso no significa que oye con los amigos se haya llevado bien haya sido leal y agradable con los amigos y luego tener momentos puntuales que ha vivido con uno o con otro por situaciones y no se haya comportado como debiera como estaba contando este veterano jugador de tenis del club al que él participaba cuando tenía entre 10 y 17 años como aquí ponía equipo de investigación ¿no? bueno mi gente un poco hasta aquí la información que venimos recabando me gustaría que dejaseis vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo